... ... ... ¿Cómo salieron en el examen? ¿De qué? Sobre la pregunta donde estaban las esposas de Darío ¿Las esposas de Darío? Si, yo no las contesté, esa pregunta Usted fijate, la Carla y el Juan se estaban copiando de vos ¿Qué pasa? No saben nada de Darío y si te equivocaste, ellos también se equivocaron por estudiar pero el estudiante estudia antes, no hasta la hora del examen como tal pero es que tenemos que tomar en cuenta que la tía Bernarda que crió argumentario también había criado a la mamá del poeta pero su verdadera padre era Rosa Sarmiento Rosa Sarmiento ¿la parte de Rosa Sarmiento? sí, la verdad a pesar de que es mal igual que muchos estudiantes la verdad que los mexicanos son algunas cosas eso es una pauta, hacer estudiantes y conocer más sobre la vida hacer estudiantes, no estudia de hoy así es ¿qué es lo que nos estás haciendo? ¿qué es lo que nos está haciendo? así es mi nombre de cosas Mi hijo amado, Félix Rubén García Sardiente, yo soy Rosa Sardiente. Mi hijo, Félix Rubén, nace en esta etapa, pero yo, su madre, Rosa Sardiente, nací en León, quedé huérzana a los tres días de nacida y fueron mis padres de crianza el coronel Félix Ramírez y la tía Bernarda, Bernarda Sardiente. Yo crecí con ellos, aprendí a leer y a escribir. En 1876 me casé con el padre de Félix Rubén, de nombre Manuel García. Él me doblaba la edad, más joven que él. Un hombre procribe a la bebida y a las mujeres. Él me maltrataba y, debido a ese maltrato, nuestro matrimonio, que había sido concertado por la tía Bernarda y la madre de Manuel García. Al ser este matrimonio muy difícil, decidí, a los ocho meses, separarme de él. Yo, embarazada, decidí viajar a un pueblito llamado Polominapa, en compañía de mi tía José Félix Ramírez. Salimos de León, rumbo a Olominapa y pasamos por cacerillos y pueblos, llegando, pasando por Metapa, allí, el viaje, muy pesado para mí, porque llevaba nueve meses de embarazo, y acampamos en el tren de carreta, que así se llamaba, y buscamos un lugar donde tener a mí. Fuimos al cabildo, el cabildo estaba cerrado, pero una señora muy buena, nos vio la angustia de una señora de nombre Cornelia Mendoza, quien mandó a traer a la partera de nombre a Gatona Ruiz. Con ellas dos, vino, un 18 de enero de 1867, mi hijo vino al mundo, Félix Rubén García. Pasados los ocho días, seguí Rufo a Olominapa. Allí, a los cuarenta días, mis padres de crianza, el coronel Félix Ramírez, llegó a traernos, y nos venimos a León. Y un 3 de marzo de 1867, fue bautizado en la Catedral de León, mi hijo, y recibió el nombre de Félix Rubén García Sarmiento. Pasaron años, pasaron dos, y después encontré a un hombre bueno y noble, un hombre maravilloso. Nos enamoramos, y me fui a vivir con él, a San Marcos de Colón, llevándome conmigo a mi hijo, por supuesto. Pero ahí había amor, había paz, había tranquilidad. Sin embargo, la situación era precaria. Pasábamos situaciones muy difíciles, motivo por el cual, el coronel, al darse cuenta de la situación difícil que atravesábamos, me dijo que se iba a llevar a mi hijo para darle una mejor educación, educación que yo no le podía dar, debido a la situación gravísima que atravesábamos. Y allí, vi partir a mi hijo, mi pequeño hijo, de dos años de edad, en compañía del coronel, lo vi partir, llevándose a mi pequeñito, de dos añitos de edad, dejando mi alma agarrada y el corazón destrozado. Pasó el tiempo, el niño crecía entre intelectuales y poeta. La medida que crecía, y hasta ya llegaban las noticias, me daba cuenta de que él, a los tres años, sabía leer y escribir, y le llamaba el poeta niño. Yo, feliz por las noticias que me llegaban, y que había valido la pena el sacrificio de la separación. El niño, en la medida que crecía, se iba desdibujando el recuerdo de sus verdaderos padres. Tanto así, un día, llegó a firmarse Félix Rubén Ramírez. Y yo, adolorida, tenía que decirle a mi hijo con qué nos habíamos separado y quiénes eran sus verdaderos padres. En mi casa, le pedí a la vecina, a la tía Bernarda, que me ayudara. Quería hablar con mi hijo, explicarle y decirle las razones por las que nos habíamos separado y que quienes eran sus verdaderos padres. La vecina, en un gesto de buena voluntad, me trajo a mi hijo. Y al verlo, al tenerlo de frente, no pude pronunciar palabras. Él, impactado, me veía, sin saber quién era aquella señora que, vestida de negro, lo abrazaba con ternura y lo besaba con amor. Y fue la vecina a quien le dijo, ella es tu madre, tú eres una vera madre, Rosa Sarmiento. Rubén, impactado, se abrazó a mí. Y nos fundimos en un abrazo lleno de amor y de dolor. Yo supe de dolor desde mi infancia. Mi juventud, fue juventud la mía. En ese momento no comprendí las palabras de ternura ni los consejos que decías. Me eras una dama extraña. Fue para mí, rara visión. Sí, hijo mío. Supiste de dolor desde tu infancia. Pero mientras vos, al mundo, esperas y proclamabas tu dolor, el mío, en silencio lo llevaba. No la volví a ver, sino veinte años después. Veinte años. Veinte largos años sin verlo. Y no fue, sino hasta que llegué de nuevo a tu lecho. Cuando estaba enfermo, en cama, pasando una crisis terrible por el dolor que le había causado tu primera esposa, Rafaela Contreras. Allí, en tu lecho, únicamente dos personas que asistían. Tu hermana Lola, a quien no conocías, y yo, tu madre, Rosa Sardien. ? ¿Qué es lo que se trató? ¿Qué es lo que se trató? Mi casa sola llega de León, fue el hogar donde pasó su infancia y su adolescencia, mi amado Rubén. Esa casa grande de techos altos de donde salían murciélagos y lechuzas, con aquel árbol de pícaro en el centro donde todos los días mi Rubén se ponía a leer. Todo eso ejerció una gran influencia en la futura vida de mi pequeño Rubén. Tenía uno que lo bañaba, lo vestía, lo alimentaba. Y les cuento, era un niño flaco y cabezón. Todos los días lo tenía a mi lado, aún frente a las escenas. Y en las tertulias nocturnas también lo tenía a mi lado. Esas tertulias nocturnas famosas con intelectuales y escritores de ese tiempo genercieron también una gran influencia en la futura vida de mi pequeño Rubén. Mi cohete, cariño, mira los versos a la procesión. Sé que te hace feliz soñar con cielos azules, pero va a convocarte también de tu creador. Ven a rezar conmigo el rosario de la cruz. La rosario es una tarde, el frío, el barato se dirige. Y mañana te comprará manzanas agraveladas. Recuerdo ese día en que decidiste dejar de aprender el oficio de santo. Pero como eras un niño tan inteligente, pero tan inteligente, te decidiste por las letras. El Rubén, entre más crecía, más le gustaban a las muchachas. Ya me habían contado unas vecinas que andaba locamente enamorado de una muchacha llamada Hortensia Bislay que trabajaba en el circo y podrán creer que Rubén todos los días se colaba en el circo sin pagar cargando los instrumentos de los músicos. Pero es que, claro, los movimientos que hacía la norteamericana me lo tenían aturdido. Y es que para ese tiempo, Rubén ya tenía despiertos sus sentidos partiles. Pero después, lo que más quiso pedir a mi Rubén fue conocer al payaso de Isidro. A tal punto que todos los días le pedía que lo dejara trabajar en el circo. Y es el colmo que hasta hizo un casting de payaso. ¿Podrá creerlo? Menos mal que no me lo aceptaron. Porque quién sabe que hubiera sido de la vida de un pequeño Rubén. Hasta que un día... Recuerdo ese día, está por favor, de nuestra vida. De la vida, de nuestra vida. ¡Tú ven! ¡Tú ven! ¡Tú ven! ¡Muy a tu padre! ¡Tú ven! ¡Me amamos! ¡Tú ven! ¡Me amamos! ¡Isabel! ¿Qué te hiciste Isabel? ¡Isabel! Paloma Blanca, ya no eres la niña que jugaba Hoy mi carne te ama, mi corazón te ama Cuando te vi, traías un vestido blanco muy bonito Sandalias doradas como el sol Y el cabello peinado con unas hermosas trenzas Era una mañana soleada, yo estaba sentada en una mutaca vieja en la casa de Limpia Bernal Cuando a lo lejos podía llegar, mi primo Un muchacho de estatura médica, piel clara Guapo, elegante, simpático Pero mi primo, no quería Luego en la noche en el jardín, las estrellas brillaban y parecía estar flotando en el ambiente fresco el amor Las ansias, el triste insomnio de mis deseos, repetía como una oración sagrada, oh el amor Aún siento su mirada penetrada en mis pechos Observaba mi piel como si fuera celeste en Martín Me parecía jugar con mis burros entre su cuello Y susurrarme entre ellos Él me llamaba Inés El tiempo pasa muy deprisa Todo me es diferente No puedo estar enamorándome de este chiquillo Él es un divino Y hasta mayor que él yo soy Y me besó en la noche ¿Cómo se le ocurre hacer semejante tontería? Si somos primos, la tía Bernarda tiene que saber lo que está pasando Pero él dice que me ama Él dice que me ama Él me ama Él me ama Pero él dice que me ama Él me ama Él dice que me ama ¡Isabel! 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 ¡Ay tía! Si no estoy haciendo nada malo Era blanca y levemente amapolada Era un ensueño oculto y supremo La boca llena de fragancia de vida y color púrpura Sana y virginal primavera De lejos yo la observaba y lloraba Sí, lloraba lágrimas amargas Las primeras de mis desengaños de hombre Yo le impedí por todos los medios esa relación Porque podrán creer que eran primos Eran primos Hasta que tiempo después Conoció primero a una garza morena Y años después Conoció a una muchacha Llamada Papayla Comprera Su primera misión Yo creía que todo era una noche Que todo ya era negro para mi alma sin luz He visto una visión de amor inmenso Mi alma ya estaba muerta La has revivido tú ¡Ay! Yo quería hallar un ángel blanco Para mi sueño azul Mi amado Rubén Cuántos recuerdos de mi infancia tengo El león y de mi amado Rubén Yo tenía trece años El quinto Éramos un parque pequeño jovenzuelo Nos conocimos en las tertulias familiares En la casa de la guillarrita Darío Y de Leticia Menéndez Mi hija segunda Del general Francisco Menéndez Presidente de El Salvador Como mi papá Erradicábamos en Nicaragua Por uno de sus exilios Por eso conocí a Rubén En las tertulias de la familia Mi padre Álvaro Contreras Mi madre Manuela Cañas Mi familia decide regresar a El Salvador Por eso pasaron varios años Sin vernos de nuevo con Rubén En 1889 Un año después De haber publicado su libro azul Él regresa a El Salvador El presidente Francisco Menéndez Hoy amigo de él Lo nombra director Del periódico oficial La Unión Donde yo era redactora de la revista Y escribía prosas Donde Rubén Sin saber Que yo era Estela Me hacía poemas de amor Qué alma más delicada la suya ¿Quiere ser mi esposa? Su esposa Su esposa Acepté Ser su compañera de vida y de letras Me dijo Que yo representaba La puresta Cristalina Y que inspiraba Su alma de poeta Nos casamos Nos fuimos a Costa Rica Y quedé embarazada Y nos fuimos a Costa Rica Ahí nació nuestro primogénito Rubén Álvaro El parto Me dejó enferma Y débil Los gastos de médico Medicamentos Manutención de las familias En una situación difícil Económica Rubén y yo decidimos Que él fuera a Guatemala Para buscar mejores opciones De trabajo Y acordarnos con mi familia Yo regresaría a El Salvador Me sentí mal Me sentía muy mal Le pedí a mi esposo Que si yo moría Nuestro hijo Que dara el cuido De mi hermana Y de mi madre Y le pedí Que si me pasaba algo Él buscara a Rosario Murillo Y hiciera Una nueva vida Con ella Se consumió el fuego Del amor Y se apagó La luz de su estrella Lirio divino Lirio de las anunciaciones Lirio florido príncipe ¿Has visto acaso El vuelo del alma De mi estela La hermana de Ligella Porque en mi canto A veces es tan triste Oh mi ángel consolador Oh mi esposa Leonora Te fuiste en un viaje Sin retorno Siento la venida De tu ser inmortal Cuando las fuerzas Me faltan Entonces Alma Estela Oigo sonar Cerca de mí El oro invisible De tu escudo arcangélico De tu escudo arrollado Arrollado Los bayones De tu escudo arrollado Tú Ofere De tu escudo arrollado Com drugged El piaced De tu escudo arrollado En el kau closure Cuidado arrollado El re to 추 parallels Con el grid El primer beso de amor que he dado en mi vida fue aquí Bajo el cielo entre color violeta, oscuro y oro, sentimos el deseo Rubén estaba perdidamente enamorado de mí Nos besábamos apasionadamente, lo hacía bien, temblar Las otras claras son testigos de nuestro amor A Rubén le encantaba viajar y se fue Luego me di cuenta que se había casado con una poeta De nombre Esteban Rafael Pero no, ¿vieron? Lo vi regresar y pasando por la calle el triunfo No quise perder la oportunidad de que realudáramos nuevamente nuestro amor Pero se miraba triste, se recuperaba de la muerte de Rafaela Ven mi garza morena, te juro mi eterno amor Me consagro yo a ti y tú a mí Ven a besar mis labios que te extrañan tanto Seremos amantes soñadores En la historia de nuestro amor Dijo varios segundos En uno de ellos me dijo Rosario, debo irme a El Salvador Pero no te preocupes Voy a regresar con vos para que nos casemos Nunca te olvides de eso Sin embargo Yo me enamoré Y me olvidé De la promesa De espera Que aquí puse Tu venido ¿Qué has hecho? Te dije que me esperaras Y que por ti regresaría ¿Quién es ese bandido que vino a robar tu corona florida Y tu velo nupcial? Más no No me lo digas No lo quiero escuchar ¿Quién tuvo la culpa? Lo comprendo Todo concluido está No quiero verte alma mía llorar Nuestro amor siempre Siempre Nuestras bodas jamás Mi hermano Preparó cura y testigo Y nos casamos El 8 de marzo de 1893 Rubén siempre creyó Que esta historia Fue de violencia y engaño Al poco tiempo Salimos para Argentina A Rubén Le nombraron Cónsul de Colombia En Buenos Aires pero yo, yo enfermé, no pude continuar el día antes, de Panamá me regresé a Nicaragua, pasaron muchos años, no nos volvimos a verlo. Rubén, aunque no me veas como antes, ni sientas más amor por mí, me llevo tus recuerdos profundos en mi alma, luz inmortal, yo te revelé los secretos de las delicias divinas en el primer instante del amor, pero ten la seguridad que nunca, nunca, nunca te daré el divorcio. Deseo que nos pudiéramos volver a ver con el mismo cariño de siempre, recordando lo mucho que te quise y que te quiero. Gracias. 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 Ya no computers. Gracias. det живó en todo su camino. Así que entra un lata de de favor y me llega a su casa largo. Así que nos interesan. ingresó a la paz y gozclamando por a la zona距odía por si le dieran encima de asocias. y lo entendió en su忘amos. Y con su cara de niño castigado me dijo, Francisca, no puedo contraer nupcias contigo porque estuvo casado con Rosario Murillo. Y dio que aceptara ser su esposa, de hecho, y que como marido no me fallaría. A esas alturas ya nada podía ser, lo amaba intensamente, el duro amor de lo más profundo de su corazón. Como loco gritaste que enfrentarías el mundo por mí, por mí. Mía, así te llamas, quemas armonía, glía, luz del día, mía, rosas, llamas, tu sexo fundiste con mi sexo fuerte, fundiendo dos bronces. Yo triste, tú triste, no has de ser entonces mía hasta la muerte. ¿Saben? Rubén siempre quiso ser mi esposo. Me enseñó a escribir, escogía mis vestidos. Entre los políticos, intelectuales y escritores, me presentaba como su esposa. Me decía, madame Darío, amado Nervo, que también me enseñó a leer, me decía, la princesa Paca. Pero tú, mi amor, me decías, tatalla o coneja. A mí me gustaba más el coneja, porque me lo decía en las circunstancias. Algué, como la vez que me pediste que te bailara, llevaba puesto únicamente el mantón de manida que me había regalado Antonio Machado. Esa vez, escribió saludación al optimista de un mirón. Siempre en esa búsqueda de casarnos, Rubén viajó a Roma, buscó al Papa León XIII. Le solicitó que elevara su petición de anulación de matrimonio ante el Tribunal Eclesiástico. Él le dijo que lo haría, pero que primero buscara la anulación civil. Entonces, recurriste al presidente José Santos Zelaya. Él logró que el Congreso aprobara la ley que llevó su nombre, Ley Darío. Por un plan bien logrado de Rosario, no logró el divorcio. ¿Saben? En nuestra convivencia, no todo fue felicidad. Vivíamos con muchas limitaciones egoísticas. Bueno, tuvimos tres hijos también. Y los perdimos. Primero Carmencita, luego pocas del campesino. ¿Crees que no te vi orar de gozo, de felicidad cuando le conociste? No sé cuánto te dolió su muerte. Tuve un tercer embarazo malogrado. Era una niña. Recuerdo una vez que Rosario llegó a Mallorca y en un encuentro severo y me dijo que estás embarazada de nuevo, Francisca. ¿Hasta cuándo vas a entender que la sedía de los gigantes no agarra bien en nosotras porque engendran ángeles y su reino no es de este mundo? Ella me confesó que había tenido un hijo de él y que también había muerto. pero Dios fue bueno con nosotros. Nos dio un... Rubén Darío Sánchez le decíamos cariñosamente el que no es el vacío y nos dio tanta felicidad. Por su trabajo teníamos grandes separaciones pero él siempre obligado y atento escribía pero les confieso a él sentía tanto miedo de perderlo. ¡Ay! La pobre princesa de la boca de Rosa quiere ser golondrina quiere ser mariposa tener alas ligeras bajo el cielo volar ir al sol por la escala luminosa de un rayo saludar a los lirios con los versos de mayo o perderse en el viento sobre el trueno del mar. ¡Ay! Rubén que siempre quería volar tras de ti. Cuando él terminó sus trabajos consulares y algunos compromisos de escrito regresamos todos a España. Estaba feliz y vamos a estar juntas la familia. Estallaba la Primera Guerra Mundial y verduras esa mala sombra instigó que el convencido me dijo Francisca voy a viajar a América a realizar conferencias de paz embarcó en el puerto de Barcelona y te supliqué no te vayas no te vayas tatai doy mi vida no me dejes no te vayas mi tatai mi chingia llamaba y lloraba esa vez fue la última que nos dimos él no logró su promesa pues la muerte la sedosa como a un niño le beso pero nuestro amor fue y será siempre hasta la eternidad no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas es en coodrecías me dejes no te vayas ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!